Si nos dejan Con lo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Celsio, pero Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan Haremos con las nubes Berencia, pero Y ahí Juntito los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan